Este lugar es una maravilla, es increíble. Sí, hermana, este lugar está hermoso. Es una belleza. Me alegra que les guste. Es una casa muy bonita. Entonces, el lugar es tuyo, ¿verdad? Así es, Nergis. Solía venir con regularidad, de hecho viví aquí un tiempo, pero después dejé de venir. Ay, uno puede vivir y morir en este lugar. Vendremos frecuentemente. Es una gran idea. Ay, nos vestimos muy elegantes pensando que iríamos a un restaurante, pero creo que esto es todavía mucho mejor. Ay, me encanta. Me pregunto qué fue lo que nos cocinaron tus empleados. Bueno, prepararon cosas deliciosas. Entonces hay que entrar. Vamos. ¿Courtulus? Nunu. ¿Samet? Nargis. ¿Samet? ¿Nulifer? ¿Courtulus? ¿Nergis? Honor, cariño. Dale. Escuchen, no quisiera que se molestaran porque esta fue mi idea. Chicas, Courtulus y Samet son inocentes. Ellos están tristes por todo lo que sucedió. Todos estamos aquí. Tranquilas. Deberían hablar. Estoy seguro que resolverán sus problemas. Los dejaremos solos. Dale, déjame mostrarte la casa. Adelante. Tú lo sabías. Este es el momento. Nunu, ¿podemos hablar, por favor? ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Eh? ¿Qué me dirás? De haberlo sabido, no hubiera venido. Pero, por favor, Nunu. ¿Qué quieres? Si este chico se fue a prisión por tu culpa. No fue así, Nulifer. Yo salí gracias a él. En serio. Digo, Courtulus no tiene la culpa. Lo escuchaste, Nunu. Anda, por favor, Nunu. Solo hay que hablar. Por favor. Sí. Por favor, deter mi bolso para que no lo golpee en la cabeza. Vamos, anda. Nergis, ¿así que lo sabes? Sí, Samet, ya lo sé. Aunque mejor me lo hubieras dicho tú. Tienes toda la razón. Pero créeme, solo sucedió. Yo no soy culpable. Siempre que estaba a punto de explicarte, sucedía algún problema. Te juro que iba a decírtelo, Nergis. Y la última vez terminé en prisión. Esa no es excusa, Samet. Tienes razón, Nergis. Pero mi intención no era lastimarte. Lo sabes, ¿verdad? Pero también me mentiste acerca de mi cuñado. Escucha, Samet. La confianza y la honestidad en una relación son muy importantes. Nergis, créeme, yo nunca te mentiría. Además, ¿por qué razón lo haría? Solo han sido malos entendidos. Nergis, tú eres muy importante para mí. Eres muy preciada. No lo olvides, por favor. Sé que lo que te sucedió no fue nada fácil, Samet. En especial lo último. Iba a quedarme en prisión. Me iba a pudrir ahí. Pero estábamos juntos otra vez. Ahora estoy contigo. Bueno, ¿entramos a la casa? Ya, Nunu. Escuchaste lo que dijo Samet. Él perdió 300 mil dólares y no está tan molesto como tú lo estás, querida. Ay, la verdad, pobre chico. Me pregunto cómo es que aún así te sigue viendo y hablando como si nada hubiera pasado. Porque no soy culpable, Nunu. ¿Sabes qué tan grandes eran mis sueños? ¿Lo sabes, cariño? Estaba muy emocionado. Tú, querida, nuestra hija, iba a hacerme cargo de nuestra familia. Iba a pagar todas nuestras deudas, Nilufer. ¿Y sabes qué era lo que pensaba? Rentar una linda casa para los tres. Te juro que todo el tiempo pienso muchas cosas como esas, pero no se cumplen, Nunu. Por favor, querida. Toma asiento. Es verdad, Nunu. Todo lo que hago es para ustedes dos. ¿Pero qué pasa? A veces no resulta, por más que lo intente. Ya te entiendo, Kurtulú. Sí, tienes razón. Ay, sigo pensando qué es lo que haría si estuvieras metido en prisión. ¿Cuánto me alegra de que estés conmigo? Nunu. Sí, mira, yo soy libre, está bien. Pero si tan solo pudieras creer en mí, te juro que todo lo que hago lo hago por ti, Nilufer. Por mi hija, mi amor. Así que, por favor, créeme, Nunu. Voy a encontrar alguna forma. Solo quédate a mi lado, por favor. Cariño, te amo como a nadie. Te amo, Nunu. No puedo vivir si no estoy a tu lado. Está bien. Juro que voy a lograrlo, Nunu. Ya verás que encontraré alguna forma para lograrlo. ¡Ay, claro que sí! ¡Claro que vas a lograrlo! Estoy completamente segura de que vas a lograrlo, lo juro. ¡Por supuesto que lo lograré! ¡Claro que lo voy a lograr! Mientras tú y yo estemos juntos, Nunu. Estaremos juntos. ¡Ay, tan solo mira este lugar, querida! ¡Yo creo que es impresionante! ¡Ay! Tienes razón. Es que no le había puesto atención, pero es una completa belleza. Este lugar me encanta. La verdad es que no puedo dejar de observar a todas partes, querida. Te extrañé mucho, mi vida. En verdad, Nunu, te extrañé mucho, linda. Aquí es. Esta es mi habitación. ¡Qué hermosa está! Y también es auténtica. ¿Te gusta, Lale? ¡Qué hermosa es! Entonces, vendremos a quedarnos aquí una noche. Así será. ¡Ay, Yonur! ¿Crees que solucionen sus problemas? Me muero de curiosidad. Ya, no te preocupes. Lo harán de alguna forma. Estoy seguro que sí. ¿Cómo puedes estar tan seguro de algo que no sabes? Porque veo el amor que ellos tienen en sus ojos. De otro modo, jamás habría planeado algo así. Así es, es verdad. Ahora, olvídate de todos ellos. Mira, escucha, ¿qué te parece, Lale, si le das amor a tu próximo esposo? ¡Ay, claro, amor! ¡Claro, mi amor! Creo que quieres un poco de afecto. ¡Ay! ¡Oh, listo! ¡Ahí lo tienes! ¿En verdad, Lale? Nos vamos a casar la siguiente semana. ¿Entonces? ¿Entonces? Ay, pero tengo mucha hambre. ¿De verdad? Así es. Tengo mucha hambre, y nuestro hijo Emir también, y todos quieren comer. Eres toda una lindura, ¿verdad? Así es, cariño, así soy, como lo supiste. ¿Qué? 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 Escucha. Honor, ¿podemos ir a comer? Me muero de hambre, anda. Sí, está bien. No lo puedo creer, no esperábamos esto, porque compramos el hotel de autos y comenzamos a trabajar. ¿Qué hay de nosotras? Casi nos volvemos locas. Todos hemos pasado por mucho. Oh, pero qué alegría verlos a todos sonriendo. Hay que tener una comida agradable. Samet, ¿está lista la carne? Sí, ya está lista. La verdad, quedó muy suave. Siéntense. Anda, cariño, siéntate. Siéntate, cuñado. Hay suficiente carne. Se comerán todo, ¿de acuerdo? Está bien. De todas formas, tengo mucha hambre y todo se ve delicioso. Señorita Lale, señor Onur, este es su filete. Gracias, Samet. Cuñado, tu plato. Nargis, toma. Te guardé lo mejor de todo. Nilufer, tu plato. También de lo mejor. Toma esta albóndiga. ¿Me puedes dar una, cuñado? No hay problema si me la das con la mano. Aquí tienes, amigo. Ay, pero qué educado eres. Te lo agradezco. Está bien. Bueno, este es para mí. Anda ya, siéntate, Samet. Aquí tienen. Espero que les guste lo que hice para ustedes. Deseo que lo disfruten. Gracias, Samet. Aprovecho a todos. Gracias. Es una delicia. Disculpen, pero quiero decirles una cosa. En serio, me alegra que estén libres. Gracias, Lale. Gracias, Lale. Pero fue gracias a Kurtuluz. No habrían atrapado a la pandilla si no fuera por él. ¿De verdad? Eh, sí. Bueno, la verdad es que ayudé. Ya que tuve que decirle a la policía turca todo lo que sabía. Nombres, direcciones, números telefónicos. Y gracias a eso es como atraparon a la pandilla. Los que pensé que eran mis amigos resultaron ser unos ladrones. Ay, Kurtuluz, de ahora en adelante tienes que tener más cuidado. No confiesa en cualquiera, por favor. Tienes razón, Lulu. Ahora voy a ser más cuidadoso. En fin, lo importante es que están a salvo. La verdad, estábamos muy asustadas, pero no podíamos hacer mucho. Qué alegría que ya están con nosotras. Tienes razón. En fin, ya no hablemos de cosas malas. Hay que disfrutar la comida. Me da mucho gusto que estén aquí. Ahora comamos como una gran familia. Eso somos. Solo que sí les pido que de ahora en adelante tengan más cuidado. E investiguen más. ¿Está bien? Saben que pueden contar conmigo. Muchas gracias, cuñado. Pero bueno, señor, debe aceptar que era un negocio fantástico. Pero bueno, aprendí mi lección, no lo voy a volver a hacer. Y no haremos ese tipo de cosas sin investigar, ¿verdad, amigo? Por supuesto. Tenemos que seguir trabajando hasta conseguir un verdadero éxito, ¿verdad? Samet, deberías comer un poco más, Santa. Ah, claro. Está muy rico, Samet, ¿lo preparaste bien? Así es, gracias. Sabía que les gustaría, se los agradezco. Amigo, ¿quieres un hongo? No, amigo, no me lo voy a comer. Mira, tiene queso. Tens . Sí, sí ¡Suscríbete!